ok vamos a continuar hablando acerca de responsive row un componente que nos permite crear una interfaz responsiva esa traducción creo que esa palabra no existe en español y voy a hacer lo siguiente entraré aquí a translate responsive a ver traducción al español sensible y hay una que dice responsivo nervioso pues que actúa acorde al entorno por así decirlo en este caso el entorno podríamos pensar que es las dimensiones de la ventana del monitor el tamaño de la ventana bueno me inquieta este término responsive responsivo ray responsivo parece que si en si hay perteneciente relativo a la respuesta documento mediante en méxico garantía responsivo perteneciente o relativo a la respuesta si lo que diría que la respuesta es la capacidad que tiene la aplicación de responder a las medidas de la vista el contenedor que sería la ventana listo bien ok listo listo vamos a regresar aquí y replicaremos este ejemplo vaya esto se congeló ya ok entonces a ver voy a cerrar estos dos archivos club soul creamos uno nuevo demos 0 1 es responsivo vista punto pelle importamos fletas efe anti y de de flet importamos todo lo primero es crear una función que tome el parámetro page tendremos aquí una función anidada que se llame page reside para que responda al redimensionamiento de la página ok listo aquí viene un evento decimos bueno pw aún no está creado pero podríamos escribir pw punto value y escribimos este es un valor que se muestra en la esquina inferior derecha de la aplicación va mostrando el tamaño de la página entonces es esto el ancho sobre todo el ancho que es lo que más nos preocupa y actualizamos la el elemento o sea pw punto update para que muestre el nuevo contenido bien entonces cuando se cambie el tamaño de la página page on resides asignamos esta función como event handler listo ok ahora si creemos este pw yo lo llamaría lbl ancho puede ser y creamos el objeto text que esté ubicado que esté ubicado en 50 unidades sobre la parte inferior right medimos el lado derecho e indicamos 50 o sea casi en la esquina inferior derecha ok y el text el style el style el style aquí dice que es la cadena display small en tamaño pequeño seguramente son diferentes estilos que existen para el tamaño para para el texto en sí es básicamente que se muestre pequeño ok entonces ahora sobre page invocamos utilizamos la propiedad overlay y sobre overlay decimos append y agregamos el label si el label lbl ancho seguramente esto tiene que ver con con que el elemento se superponga entonces lbl sería así lbl ancho ok hasta aquí podríamos hacer un commit que diga a ver donde está esto sí creando la vista para demostrar responsive row demostrar control enter control p listo después de eso bueno creemos el responsive row responsive podría ser rrw columnas y creamos un objeto responsive row abrimos llaves y ahí cerramos paréntesis listo ahora un contenedor que sería cada una de las digamos columnas entonces container abrimos paréntesis esto está genial entonces viene el texto escribamos aquí column 1 el padding igual a 5 el bgcolor entonces a ver uno de los colores nombrados colors punto yellow para la primera columna y el parámetro col viene configurado de la siguiente manera asignamos este diccionario entonces para sm escribimos que ocupe 6 para md 4 y para xl que ocupe 2 creo que es la misma configuración algo parecido para el resto de containers a ver pegamos ahí esto sería column 2 cambiamos el color green green listo 642 642 ok y son las mismas los mismos breakpoint sm md si sm md xl vale column 3 column 3 es de color blue ya casi la otra es column 4 color pink 300 creo que no es nada más bueno aquí se están agregando varios elementos que más necesitamos este en sí es el responsive row viene otro responsive row que va a ver ya entiendo este paréntesis a ver hasta dónde va va hasta aquí ok y luego ah vale podríamos parece que se pueden agregar varios elementos este está está al mismo nivel otro responsive row este sería el primero responsive row campos campos responsive row cerramos paréntesis cerramos paréntesis rectangulares paréntesis ovalares entonces aquí viene un text field el label text field campo 1 dejémoslo así en español y solamente dejamos md igual a 4 campo 2 campo 3 listo y después de especificar este parámetro decimos run spacing igual bueno sm no x xs igual a 10 bien entonces podríamos decir page add y ahí se agregan esos dos elementos al final decimos page resize igual a none y ahora comprobamos que este sea el archivo que se está pasando como argumento al comando python target para que se ejecute aquí en modo escritorio bien pasemos al elemento responsive row demo 01 parece que hay un error aquí en la línea 31 a ver ah vale falta aquí tan cerramos tan aquí es from flat import all aparece esta ventana pero nos dice que text no tiene en la línea 13 aquí en la línea 13 bottom write está mal escrito write g ht se recarga la página y aquí está entonces este es un tamaño grande observemos el espacio que ocupan las columnas reducimos a ver cambiamos el ancho ahí van respondiendo tan 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 hasta donde más se pueda va cambiando algo ocurre bueno los campos bueno hay que esperar unos cambia el tamaño a ver suelto ahí hay que soltarla si hay que soltar la ventana para que responda pero bueno será que nos hace falta algo por aquí para que inmediatamente ocurra el evento de soltar esto está genial la verdad independiente de ese efecto bien entonces run spacing eso lo especificamos si run spacing spacing xs igual a 10 si está bien genial podríamos hacer un commit de esto que logramos que diga aquí las columnas responden al cambio de ancho de pantalla o de ventana ok bien entonces yo creo que podríamos dejar hasta ahí canceremos esto limpiemos pantalla y continuaremos en el siguiente video hasta la próxima